Aleluya, bendiciones mis amados, buenas noches, queremos saludarlos ahí donde ustedes se encuentran invitarlos para que compartan esta palabra, sabemos que Dios se va a glorificar de una manera muy especial en esta noche así que hoy queremos hablarles acerca de los tres enemigos que se levantan contra la iglesia, contra los creyentes con qué propósito, el propósito de obstaculizar, de detener la obra, de intimidar, de estorbar, de amedrentar al creyente ¿verdad? para que no sea fructífero y para que no cumpla el propósito de Dios en sus vidas así es que estamos llamados para que en este tiempo que son los últimos tiempos nosotros podamos identificar esos enemigos ¿verdad? y actuar ¿para qué? para invalidar, para romper sus sobras para declarar que el poder de Dios obra en favor de nosotros y todo demonio que se mueva por causa de estos enemigos declaramos que quedan atados sin poder y echados al abismo, amén bien así que vamos a orar amado Padre Celestial y Dios bueno yo vengo delante de tu presencia mi Dios amado en esta noche entregándote este tiempo Señor declaramos Señor venga a tu reino y hágase tu voluntad hablamos Señor que el poder de tu nombre y tu sangre, esa sangre que limpia esa sangre Señor que nos da acceso a tu presencia esa sangre Señor que es un arma de guerra contra el enemigo esa sangre Señor que protege nuestras vidas que la evidencia de un pacto, el pacto nuevo y eterno sea sobre nosotros guardándonos en el nombre de Yeshua Hamashia Padre y en esta noche te pedimos Señor que seas tú glorificándote mi Dios amado abre los ojos del Espíritu Señor abre ahora mismo el entendimiento declaramos Señor que la palabra es esa semilla que cae en tierra buena que es puesta por obra en el nombre glorioso y poderoso de Yeshua Hamashia nuestro Señor, amén y amén bien mis amados hermanos estamos en los últimos tiempos y como le digo estos enemigos se levantan totalmente para este tiempo y nosotros necesitamos como iglesia estar apercibida tomar autoridad, declarar que el reino de Dios está a favor de nosotros y sobre todo destruir toda obra de las tinieblas saben que la palabra del Señor nos enseña como Yeshua Hamashia nos dio ejemplo cuando vino sobre la tierra cuando vivió en este lugar de que si es posible vivir una vida en santidad y si usted me pregunta el enemigo se levantó contra él para impedir que él hiciera la obra redentora en medio de nosotros para que él muriera por nosotros el enemigo quiso obstaculizar todo esto verdad y Jesús nos enseña como él nos da esa autoridad en su nombre, en su sangre, en el poder de su palabra en las armas de guerra para nosotros poder tener una vida victoriosa por favor vengan conmigo a la palabra primera de Pedro capítulo 4 versículo 1 dice ya que Cristo sufrió en el cuerpo asuman también ustedes la misma actitud porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida terrenal no satisfaciendo sus pasiones humanas sino cumpliendo la voluntad de Dios pues ya basta con el tiempo que han perdido haciendo lo que le agrada a los incrédulos entregados al desenfreno a las pasiones, a las borracheras a las orgías, a las parrandas a las idolatrías abominables a ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insultan pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos hermanos yo quiero decirle que tener una vida cristiana nos demanda vivir en santidad nos demanda sabe que depender de Dios hacer depósito en nuestro corazón de la palabra del eterno verdad y vivir conforme a los lineamientos que nos enseña la palabra de Dios así que yo quiero que usted donde está tome nota y usted me preguntará cuáles enemigos el primero de ellos es el mundo usted me dirá el mundo pero si nosotros vivimos en el mundo ok quisiera ponerlo en contexto y venir al comienzo usted sabe que Dios creó los cielos la tierra y todo cuanto existe Dios creó a Adán y Eva con un propósito de vida eterno para que dependiéramos del Señor usted sabe que cuando Adán y Eva pecaron cierto al obedecer las mentiras que le decía el diablo y al desobedecer a Dios dice que fueron muertos espiritualmente un abismo separó el ser humano cierto de Dios ellos fueron echados de la gloria de Dios entró el pecado entró la maldad y esa autoridad que Dios le había dado a Adán cuando le dijo que lo bendecía que fuera fructífero que llenara la tierra que la sojuzgara esa autoridad le fue quitada a Adán y el diablo tomó autoridad sobre la creación también se enseñoreó de todo lo que había en la tierra para llevar a cabo sus planes de maldad entonces nos enseña la Biblia como Dios envió a su hijo Jesús de Nazaret para que muriera por nosotros para que nos redimiera del pecado si la pagan el pecado en la muerte el destino final de toda la humanidad iba a ser el infierno era necesario que Dios interviniera para salvarnos y darnos vida eterna entonces el mundo como hoy día usted lo ve no fue el plan de Dios porque es un mundo que está lleno de maldad es un mundo que fue en lo físico atado al pecado y que la Biblia dice que la tierra espera que los hijos de Dios se manifiesten que significa por ejemplo mundo expresa el orden de diferentes cosas la palabra cosmos es utilizada en el Nuevo Testamento más de 183 veces y encontramos que fue Dios quien creó al mundo y todo lo que hay en él de acuerdo a lo que dice Hechos capítulo 17 versículo 24 también usted encontrará como el mundo fue hecho por Yeshua y nos dice el Evangelio de Juan que desde el principio Dios creó los cielos y la tierra dice que Yeshua era la luz Él estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de Él y para Él dice la palabra del Señor en Juan capítulo 1 versículo 10 que Jesús era la luz que estaba en el mundo y el mundo fue creado por Él por medio de Él pero que el mundo no lo reconoció respecto al mundo físico que nos dice la Biblia bueno que está bien afirmado que Dios es el dueño como lo habla Job que Dios sujetará el mundo venidero por medio de Jesús de Nazaret respecto a las épocas del mundo podemos ver que hay un mundo antiguo que hay un mundo actual que tiene ciertas características de acuerdo a la Biblia pero también hay un mundo venidero nos habla de esto Hebreos capítulo 2 versículo 5 también nos dice que Dios juzgará al mundo y que Dios castigará el pecado el término mundo no solamente se refiere a la tierra al cosmos a lo que Dios hizo sino que también se refiere a la población la gente que llena la tierra su comportamiento todo lo que pasa a nivel espiritual ¿verdad? Dios se refiere también como mundo entonces nosotros estamos en este mundo de paso hemos pasado por tiempos difíciles en esta tierra donde mucha gente ha muerto pero hay una realidad usted vino a este mundo y se tiene que morir somos peregrinos en el mundo Dios nos va a pedir cuentas de que pasó con nuestra vida en este mundo y escuche hay cosas que son tan características de las personas que hoy día vivimos en esta tierra que Dios dice que el mundo en esta época es un mundo perverso que la gente llama lo malo bueno a lo bueno lo llama malo dice que en su corazón desprecian a Dios también el Señor nos habla como cada vez la sabiduría del mundo es malvada y como dice Santiago satánica porque sabe que hizo Dios dio la sabiduría pero lo que hizo el hombre caído fue utilizarla bueno para que hayan avances tecnológicos muy buenos pero cuantas veces el mundo caído usa esa sabiduría para mal usted ve como por ejemplo hoy día muchos manipulan genéticamente los alimentos los animales y la gente ha perdido el temor de Dios inclusive que han buscado hasta manipular el hombre genéticamente a través de sus inventos baratos verdad porque porque la maldad se ha aumentado porque muchos piensan bajar la población tienen en su corazón perversión el hombre sin Dios es un hombre que está perdido que está separado porque trae como herencia el pecado de Adán y Eva y sabe que lo peor dice la Biblia que el príncipe de este mundo es Satanás y usted pudiera decir como así claro si tenía la autoridad Adán y la perdió se la cedió al enemigo pero para eso vino Jesús de Nazaret a deshacer las obras del diablo sabe que a darnos vida a través de su muerte y su resurrección y a quitarle toda autoridad y derecho legal que tenía Satanás contra el mismo mundo verdad contra la humanidad entonces cuando usted recibe Jesús de Nazaret usted dice la palabra que fue sacado del mundo de tinieblas y llevado a la luz del Señor usted salió de la muerte a la vida sabe que Dios hizo una transformación en medio de su espíritu le dio vida de su alma de su cuerpo y sencillamente fuimos sellados con el poder del nombre y de la sangre del Señor sabe que en este último tiempo que son tiempos finales usted puede ver cómo se levanta mucha doctrina de error el mundo tiene una filosofía y como dice la palabra es una filosofía vana y engañosa pero va a ver también cómo se levanta inspirado por Satanás falsas doctrinas que llevarán a la gente a tropezar con tal de que no se acerque a Dios usted no ha visto cómo la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que reconocer nuestros pecados que tenemos que buscar de Dios y es muy clara la palabra cuando dice que si nos arrepentimos entonces Dios extiende su mano de misericordia y nos da de la salvación que ya pagó su hijo amado Jesús de Nazaret nuestro Señor pero usted ve como hay tiempos y épocas tan importantes digamos que se vive en medio del año en el transcurso del tiempo y usted ve por ejemplo Jesús de Nazaret nació para la fiesta de los tabernáculos y generalmente para el mes de octubre que es lo que hace Satanás levantar una fiesta pagana como es la fiesta de Halloween llena de tanta mugrera para que la gente se llene de temor para que haya tanto movimiento espiritual demoníaco los satanistas empiezan a ayunar se levantan sabe que contra todo lo que tenga que ver con Dios o con su iglesia y usted ve por ejemplo como en la época de Navidad que de hecho Jesús no nació en la Navidad pero usted ve como la gente generalmente se reúne para recordar que Jesucristo de Nazaret es nuestro Salvador pero el mundo que ofrece que la gente corra tras una fiesta digamos pagana cierto con cosas totalmente diferentes como es una cultura Santa Claus verdad a Noel que no él significa no Dios y sabe que con tal de que quitar la mirada completamente de Dios para que lo pongan en ídolos paganos mundanos en demonios que se mueven detrás de todo eso escuche el mundo tiene filosofías engañosas y dice la palabra en Colosenses capítulo 2 versículo 8 cuídense de que nadie los cautive con vanas y engañosas filosofías que siguen tradiciones humanas las que van de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo entonces cuando hablamos del mundo bíblicamente nos referimos a la gente que está dentro de esta tierra cierto con ideas preconcebidas sabe que que se levantan muchas veces contra el Señor practicando la maldad retando a Dios y usted por ejemplo como famosos de frente dicen no creo en Dios y que terrible usted ve como inclusive se levantan falsos mesías ve como por ejemplo se levantan doctrinas de error todo para que para que la gente se pierda así que usted va a ver como el mundo cada día más va a ir en decadencia y si hablamos en lo físico bueno la tierra está sufriendo verdad hay cosas que usted antes no había visto como por ejemplo grandes incendios tormentas que la misma gente dice pareciera que el clima está loco usted ve como inclusive se van a presentar hambrunas porque está escrito en la palabra grandes sismos como está escrito en la palabra también y que decir de la gente dice que el amor de muchos se enfriará el amor de los padres hacia los hijos que unos a otros se traicionarán que la generación de este tiempo es una generación perversa dice que es una generación egocéntrica amadora de sí mismo una generación que se aparta completamente de buscar a Dios sabemos que la ciencia aumentará pero como hablamos hace un momento gloria a Dios por esos grandes avances pero que terrible es cuando cogen la ciencia para hacer maldad eso usted lo va a ver en la tierra de la misma manera usted ve como el afán por el poder por la fama por la fortuna la corrupción en medio de los gobiernos como la gente corre tras lo malo y muchos con comezón de oír para que le digan lo que quieren escuchar y no le gusta que le hable de la palabra de Dios porque también está escrito que la sana doctrina sufrirá si usted le dice a alguien eso es pecado la Biblia dice que es pecado que se arrepienta sabe que dice aquel que se levanta contra Dios me está ofendiendo pero usted ve como esa gente ofende a los hijos de Dios ofende a la iglesia y nadie dice nada nadie dice nada porque la escala de valores pareciera que se está sabe que invirtiendo a lo malo lo llaman bueno y sabe que vemos en pocas palabras un mundo en crisis usted ve que el mundo sigue odiando todo aquello que tiene que ver con el Señor y sabe que Dios puso en sus hijos en la iglesia en la palabra misma el pan de vida las armas con las cuales nosotros nos podemos sostener identificar porque muchas veces el mundo se vuelve un enemigo del creyente como se vuelve un distractor hay gente que ama tanto al mundo que prefiere morirse antes que reconocer que necesita de Dios y son gente que vive tras cosas vanas la vana gloria el aparentar el buscar cosas efímeras que no tienen importancia y por eso se matan se odian se traicionan por el amor al dinero se pelean en medio de la política por querer llegar a un puesto y muchas veces para hacerlo malo ni siquiera para tener a Dios en cuenta y sabe que dice la palabra que algunos están tan apegados al mundo que muchas veces Dios le da la oportunidad para salir y lo añoran lo añoran le pasa como la mujer de Lot Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra por el pecado de inmoralidad por todas las inmundicias maldades perversiones que hacían y sabe que el pecado llegó hasta el colmo que Dios dijo voy a destruir esa ciudad pero había un justo Lot y Dios extendió su mano de misericordia para él para su esposa para sus hijas y sabe que cuando Dios le dice a través de los ángeles que envió que por favor salgan verdad porque ellos han tenido esa gracia delante de Dios que esa ciudad se va a destruir pero era tanto el apego de la esposa de Lot que se fue ay Sodoma y le dice el Señor no mire para atrás no que como estoy tan apegada al pasado y a lo malo sabe que pasó se convirtió en estatua de sal cuánta gente sacado de la droga de la prostitución de la locura de la opresión de la demoniera que tenían encima pero siguen anhelando el mundo ay cuando yo bailaba el viernes por la noche ay cuando tal cosa hermano el amor al mundo se opone tan de frente al amor a Dios y la palabra no quiere decir que usted se salga del mundo estamos en el mundo pero dice en la biblia que el mundo pasa con sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre como injustamente grupos delincuenciales mataron a gente honrada trabajadora por quitarle un pedazo de tierra hasta donde llega la maldad usted sigue viendo en naciones como hay desplazados como la inmigración sigue aumentando en injusticia y la gente hace maldad por un pedazo de tierra por un carro por algo material quiero decirle lo que dice la palabra primera de Timoteo porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos y la gente que prefiere el mundo pero es que si de pronto llego a Dios mis amigos se van esos amigos que te llevaban a emborracharte esos amigos que te llevan a prostituirte esos amigos que eran buenos para lo malo pero cuando tú decides buscar a Dios donde están los amigos ni el mercado te lo llevan porque te miran como retrógrado como que le pasó le lavaron la cabeza diga gloria a Dios me lavaron la cabeza y mira lo que dice en la biblia segunda de Corintios 7 10 la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento que lleva a la salvación de la cual no hay de que arrepentirse mientras que la tristeza del mundo produce muerte muerte ¿sabe por qué? como extrañaban decía el pueblo de Israel ay como extrañábamos la comida de Egipto y en Egipto eran unos esclavos en Egipto ¿sabe que los maltrataban? los explotaban eran tenidos por poco pero Dios los sacó para un territorio de vida para darles identidad para darles un pueblo y aún así murmuraban de Dios ay porque no nos vamos de nuevo para Egipto ¿sabe que si a lo mejor Dios te sacó del pecado de la drogadicción y están volviendo a aparecer tus amigos mundanos dile yo soy un hijo de Dios yo soy una hija de Dios yo no me voy para atrás porque si se va para atrás dice la palabra que nadie que agrade a Dios pone la mano en el herado y mira para atrás ¿sabe que hace? dice que es como el perro que vuelve al vómito otra vez no puede volver a la basura a las groserías a los torcidos aquellas cosas que te provee el mundo pero que de nada te sirven mire lo que dice la palabra del Señor Santiago capítulo 4 versículo 4 o gente adultera no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios si alguien quiere ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios usted no puede estar diciendo esto es pecado y así se tiene que hacer como dice la palabra pero luego amiga no tranquila fornique adultere es que tú eres mi amiga mi parce no se puede ser hipócrita Dios nos llamó a ser luz y sal en medio de un mundo perdido en medio de un mundo que sabe que si no conocen de Dios se van a una eternidad del infierno donde hay fuego donde hay gemir donde hay rechinar de dientes donde nadie podrá salir durante toda la eternidad si realmente tú amas a un amigo háblale del Señor háblale del Señor sabe por qué porque Dios quiere una iglesia en fuego en pasión que sea luz y sal para el mundo porque el mundo está plagado de maldad pero Dios espera que la iglesia sea luz que te tiran piedras que importa la palabra del Señor dice que para el mundo la predicación del evangelio es locura pero es poder de Dios y salvación para nosotros amén sabe que Dios no se propuso que nadie en el mundo lo conociera con sabe que metodologías del mundo sabe por qué porque Dios dijo yo prefiero la predicación y para ellos es locura para muchos tropezaderos Dios no se propuso que la sabiduría humana pudiera encontrarlo sabe cómo se hace solamente a través de la sabiduría divina que viene de Dios a través de esa sabiduría es que Dios hace que nosotros podamos conocer de Dios y podamos buscar buscar de su presencia y podamos sabe que hallarlo por eso dice la palabra en Corintios dónde está el sabio dónde está el erudito dónde está el filósofo de esa época no ha convertido Dios en locura la sabiduría del mundo ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen escuchen usted verá cómo las noticias siguen aumentando en Europa persecución hacia la iglesia en Asia en Medio Oriente ni se diga cosas terribles porque el diablo pelea las almas Satanás sabe que se le está acabando el tiempo entonces que hacen difamar perseguir y que dijo Dios si a ustedes los insultan si mienten diciendo una cantidad de cosas contra ustedes dice gócese porque su galardón es grande en el cielo y escuche usted seguirá viendo noticias como en California el propio gobernador no, no se hace servicios cuánto necesita California de Dios esas calles que son tan famosas que tristeza gloria a Dios porque usted las ve muy bonitas por fuera pero vaya y míralas de cerca prostitución gente en drogas gente aún en la calle gente con amargura deseo de suicidio necesitan la gloriosa palabra de Dios y el evangelio necesitan eso el mundo está perdido sin Dios así que no podemos callarnos entonces saben que dijo el gobernador de California que iba a quitar la luz y el agua a las iglesias pero la iglesia de California empezó a orar sigue orando y ayunando diciendo no Satanás y el mundo no puede decir cómo es que se tiene que llevar la palabra de Dios porque el mundo y la sabiduría humana no sirve para nada es a través de la predicación del evangelio que nosotros podemos llevar esa palabra una vez más le leo dice ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen así que si hoy te está llegando esta palabra es para que tú creas es para que tú digas necesitamos que nuestra familia aquellos que no conocen de Dios no se pierdan en el infierno donde están los evangelistas sabe una cosa el fuego de Dios te tiene que llevar a que anuncias que hay un Dios de poder que hay un Dios que te salvó que hay un Dios que está por regresar y el mundo está enfermo si tú te callas y no evangelizas al mundo es como si tuvieras la medicina y no se la dieras al enfermo para que se muriera pues de la misma manera callarse la boca y no evangelizar al mundo es decirle que se muera la iglesia que no llama a los perdidos está perdida necesitamos levantarnos para hacer luz y sal hermanos se acabó el tiempo en el que usted quiere ser un agente 007 Dios no necesita incógnitos Dios dijo vaya y en mi nombre anuncien las buenas nuevas levanten discípulos a las naciones bautícelos estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán y sabe que dijo el Señor aun si cogieres cosas mortíferas y te la comieras no te hará daño las señales de Dios no siguen porque Dios ama el mundo hermana Dios ama el mundo la palabra del Señor dice porque tanto amo Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda sino que tenga vida eterna y escuche Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para salvarlo por medio de Él esa es la mayor manifestación de amor Él dio su vida por los perdidos Él dio su vida por nosotros hermano no tenemos palabras para agradecerle a un Dios que nos ha sanado liberado y nos sostiene y nos ama el mundo no puede hacer lo que Dios hace el que cree en Él no será condenado pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios y escuche esto esta es la causa de la condenación que la luz vino al mundo pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos sabe que muchos dicen no, no, no no, no no me evangelicen porque los demonios que tienen allá de adulterio sabe que si usted recibe al Señor el Señor lo va a hacer libre de eso y el diablo que quiere tener esclavos esclavos sabe que el mundo está bajo la influencia del enemigo la palabra del Señor dice que el príncipe de este mundo es el que ata la vida a la persona para que aquellos no conozcan de Dios Satanás sabe que le queda poco tiempo que va para el infierno entonces él está trabajando rápido este está como muy brujito y hechicero ese me lo va a llevar para el infierno dice el diablo este mentiroso ladrón ese también y no saben que están en la red que está echando el enemigo para llevárselos a la eternidad cuántos de los que han muerto en este tiempo no se alcanzaron a arrepentir qué dolor tan grande qué dolor tan grande el mundo ignora el amor de Dios pero para eso es el evangelio para decir las buenas nuevas de salvación que usted no podía que usted no podía cumplir sabe que la ley que Dios dio a la humanidad a través del pueblo de Israel pero era para toda la humanidad y dice que por los requisitos de la ley que nosotros no cumplimos dice que Jesús sí los cumplió y que él invalidó el acta de decretos que estaba en nuestra contra por causa de nuestros pecados y que Dios fue a la cruz y dice que esa acta la clavó y desarmó los principados potestades y dice que los exhibió públicamente en su desfile triunfal cuando Jesús fue a la cruz del calvario Dios ama el mundo más no lo que hace el mundo en su pecado Dios el Padre ama el mundo lo ama tanto que dice yo di a mi hijo por todo el mundo tanto lo ama Jesús que el mismo dio su vida dijo nadie me la quita yo mismo la doy y la dio en amor para que nosotros seamos salvos es más dice que con su sangre compró gente de toda lengua raza y nación y lo que necesita saber el que anda en la calle el que está atado en el pecado en la droga es que ya el precio de su salvación fue paga en la cruz ya el amor de Dios se manifestó entonces que tenemos que hacer orar para que esas vendas caigan porque el mundo se levanta como un enemigo para traerlo para seducirlo para distraerlo y sabe que para hacer que usted se desvíe muchas veces del propósito pero cuando usted tiene claro que nosotros somos peregrinos que vinimos solamente con un propósito entonces usted invierte su fuerza su tiempo sus recursos a cumplir el plan que Dios le dio porque los tiempos están corriendo hermano no es posible que usted pierda el tiempo en las distracciones del mundo no es posible que usted se empape de todo aquello que al final de cuentas no sirve para nada hermano no sirve para nada en el mundo tendremos aflicción pero Dios dijo que él ha vencido el mundo y Dios quiere que el mundo sepa que él lo ama escúcheme gente de toda lengua raza y nación todo ser humano sobre esta tierra que creó Dios tendrá una cita divina el que es salvo para recibir galardones pero aquel que se levantó en enemigo contra Dios que nunca quiso que renegó que prefirió seguir las obras del enemigo del diablo mismo y sabe que rechazar la salvación también tendrá una cita divina el día que se levanten los muertos que no que fueron creyentes para el juicio del trono blanco como dice Apocalipsis 20 dice que los libros se abrirán y todos tenemos que dar cuenta delante de Dios que hiciste con tu vida que hiciste con los recursos como cuidaste tu familia que hiciste con la provisión que Dios te dio que fue lo que hiciste cuando te compartieron del Señor todos tendremos que dar cuenta y lo más importante cuál fue tu actitud cuando escuchaste del evangelio cuando escuchaste de que es necesario que el hombre sea salvo porque desde Adán hasta el día de hoy todo el que no tiene a Cristo ya está condenado como dice la palabra y necesita salvación cuál es la relación del Espíritu Santo con el mundo que gracias a la intervención del Espíritu Santo es que usted y yo nos pudimos arrepentir es que usted y yo podemos ser cristianos es que usted y yo podemos predicar la palabra por lo menos nombrar el nombre de Yeshua recordar el mandamiento en la obra del Espíritu Santo en las que nos permite llevar una vida cristiana en victoria el Espíritu Santo le da al mundo testimonio cierto a través de los creyentes porque dice la palabra que separados de Dios no podemos hacer nada y es por la obra del Espíritu Santo que nosotros podemos ser fructíferos la palabra del Señor dice que el Espíritu de Dios vendría con poder sobre toda carne para ser testigos de la obra de Yeshua y eso es a través del Espíritu Santo dice también que el Espíritu Santo de Dios Juan capítulo 16 versículo 7 al 11 convencerá al mundo de pecado para que sabe que se arrepiente y venga el Señor cuántos le dan la gloria a Dios y le dicen gracias Espíritu Santo por la obra tuya respecto al mundo ahora usted me preguntará bueno y como creyente entonces yo que debo hacer del mundo me voy para la luna no hermano usted no se tiene que ir para la luna estamos en el mundo y en el mundo el Señor nos guarda y tenemos que hacer la obra aquí para luego poder dar cuentas a Dios cuando estemos frente a Él dice la palabra del Señor Corintios primera de Corintios 2 12 nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que procede de Dios para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido así que Dios ya nos liberó de la oscuridad de las ataduras de la esclavitud ya quitó de nosotros el Espíritu del mundo ahora que recibimos en nosotros el Espíritu de Dios solamente así podemos ser luz y sal nosotros como creyentes estamos llamados sabe que a dar testimonio de un Dios que transforma que aunque usted pueda tener pruebas hermanas en el mundo claro que sí la Biblia dice que el Señor Jesús venció al mundo y sabe lo que nos enseña la palabra dice primera de Pedro queridos hermanos no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito al contrario alegrense de tener parte en los sufrimientos de Yeshua para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo hermano no se preocupe por lo que hoy pueda estar pasando imagínense que sería de su vida en esos problemas sin Dios gloria a Dios tenemos a Dios gloria a Dios Él es el que nos levanta y nos fortalece que a lo mejor van a perseguir señalar y decir cosas también está escrito dice la palabra dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Yeshua porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes que ninguno tenga que sufrir por asesino ladrón o delincuente ni siquiera por entrometido pero si alguien sufre por ser cristiano que no se avergüence sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo escuche libramos batallas en el mundo pero son más grandes las victorias ¿cuántos pueden decir que en este tiempo usted ha visto como Dios lo libró de la aflicción como ese enemigo que estuvo por años en medio de su familia fue quitado como opresiones demoníacas fueron rotas como ataduras de enfermedad el Señor te sanó el Señor te liberó cuando Dios está de nuestra parte somos más que vencedores no estamos ya en las garras sabe que del mismísimo mundo que atrapa que estorba que encadena y puede que alguien me diga usted no sabe pastora como se está levantando una guerra contra mi vida en mi casa en este tiempo hermana quiero decirte que la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas y cuando tú te levantas en la autoridad de un hijo de Dios cuando tú te apropias de esas armas que el Señor te dio eres más que vencedor porque puedes venir contra las mismas sobras del enemigo y romperlas a eso vino el hijo de Dios a deshacer la sobra del diablo y dice la palabra si yo les he dado autoridad para pisar serpientes escorpiones dice el Señor para destruir todo poder de las tinieblas y nada le puede hacer daño escuche dice la palabra en Efesios 6 12 porque nuestra lucha no es contra seres humanos sino contra poderes contra autoridades contra potestades que dominan este mundo de tinieblas contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celeste por eso cuando estás en este mundo tienes que levantarte y decir a esas principales hipotestades el Señor la venció el Señor la desarmó y en el poder del nombre de Yeshua en la autoridad de Cristo resucitado se tienen que quitar de tu camino y tienen que quitarse y sabe que abrir paso porque nada podrá detener lo que Dios va a hacer en tu vida aunque el mundo se levante Dios va adelante tuyo dándote la victoria Dios es aquel que rompe toda oposición tienes que levantarte tienes que fortalecerte tienes que apropiarte de las palabras de Dios y sabe algo aunque no podemos en este tiempo reunirnos de manera física porque estamos otra vez en otro pico y en pandemia nada nos va a quitar el amor y la pasión por Dios que no empieces en este tiempo a caer en la tentación de las redes sociales en mirar para atrás en dejarte distraer de este mundo sabe que privilegio tan grande estar con el Señor Jesús y sin embargo hubo gente que prefirió sabe que abandonarlo y se perdieron completamente que privilegio caminar al lado de un hombre como Pablo de Tarso erudito en la palabra un hombre intachable un hombre sabe que que amaba a Dios con pasión y sabe que empezó a entrenar una persona como Demas y mire lo que dice pues Demas por amor a este mundo me ha abandonado y se ha ido que el amor por Dios sea más grande que el amor por el mundo ten cuidado con lo que miras ten cuidado con lo que escuchas el mundo pasa con sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios sabe que permanece para siempre porque a veces el mundo se levanta como enemigo porque Satanás todavía está en el mundo porque la gente que tienes alrededor mucha no conoce del Señor y les parece locura que tú eres cristiano que ya no tomas que ya no te emborrachas y te acusan hay presión en las universidades hacia los jóvenes para que no se mantengan santos y puros para que se mantengan sabe que limpios sin inmoralidad sexual hay presión hay presión en los trabajos muchos adulteran muchos se corrompen eso es lo que hace el mundo porque piensa de esa manera pero usted que tiene el Espíritu Santo de Dios su mente fue renovada debemos hacer que las palabras de Dios estén en nuestra mente y en nuestro corazón el mundo necesita escuchar la palabra de Dios el mundo necesita ser fortalecido y sabe que el que toma la determinación de seguir a Dios dice la palabra debe morir a sí mismo y permitir que Cristo Jesús viva para él de que te sirve ganar el mundo si te pierdes dice la Biblia que si tú pierdes por causa del Señor Jesús y del Evangelio familiares propiedades terrenos pero dice la palabra que Dios te recompensa porque lo escogiste a él y dice cien veces más te va a dar y en este tiempo y yo he podido ver como cuando llega el Señor perdí amistades aún hasta familiares pero lo que fue mi círculo cercano mi mamá mis hermanos recibieron al Señor mis sobrinos mis hijos aman y sirven al Señor Dios trajo nuevas amistades sabe algo de pronto perder una amistad porque tú eres cristiano bueno no perdiste mucho porque Dios va a poner amistades que realmente se van a gozar en que tú seas salvo y un hijo de Dios el que es tu amigo va a querer para ti lo mejor sabe que Dios ora por nosotros Yeshua ora por nosotros mire lo que dijo antes de que él muriera sabe lo que dice la palabra de Dios dice que Jesús cuando estaba ahí en el monte de los olivos vino a orar por nosotros que estamos en el mundo y mire lo que dice Juan capítulo 17 y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste ahora Padre gloríficame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera escucha como ora por nosotros a los que me diste del mundo les he revelado quien eres eran tuyos tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti porque les has entregado las palabras que me diste y ellos las aceptaron saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste y escuche ruego por ellos no ruego por el mundo sino por los que me has dado porque son tuyos todo lo que tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío y por medio de ellos seré glorificado cuanto dicen amén versículo 11 ya no voy a estar más tiempo en este mundo pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti Padre Santo protégelos con el poder de tu nombre el nombre que me diste para que sean uno lo mismo que nosotros y mire lo que dice Jesús yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo no te pido que los quites del mundo sino que los protejas del maligno ellos no son del mundo como tampoco lo soy yo y escuche santificalos en tu verdad tu palabra es la verdad como tú me enviaste al mundo yo los envío también al mundo y por ellos me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad levanta las manos y dile Señor Jesús gracias gracias por rescatarnos del mundo dile Señor gracias por sacarnos Señor de toda esa situación en la que nosotros vivimos Señor en pecado apartados de ti ciegos espirituales dile Señor pero te encontramos y tú nos limpiaste Señor y hoy oramos para que muchos que no te conocen vengan a ti Señor y ya el diablo no nos puede acusar porque ellos tendrán que decir hay una sangre que me limpió hay un Dios vivo y eterno que me ama Señor gracias por permitirnos Dios del cielo amar tu palabra conocer tu palabra fortalecenos Señor en este tiempo y permite mi Dios amado que te agrademos en todo segundo enemigo la naturaleza humana la carne y escuche es un enemigo si porque la carne le gusta que usted la alimente con pereza con sueño la carne le gusta reaccionar a todo aquello que la satisface la carne le encanta atarse a lo que es también el pecado la carne le gusta la glotonería verdad a la carne le gusta la adicción también a licores le gusta la adicción a cosas sexuales se pega se liga a eso porque viene una naturaleza caída por eso nosotros tenemos que renovar la mente y ordenarle a esta carne que se sujeta al Señor y escuche la Biblia nos enseña que aunque nosotros estamos en esta carne no podemos sujetarnos a los deleites de la carne hay que doblegarla hay que renunciar a todo pecado que ató la carne si a lo mejor tú tuviste pecados de inmoralidad dice Señor yo renuncio a toda atadura sexual que tuve antes de conocerte y hoy declaro que este cuerpo es templo tuyo y declaro que el poder del Espíritu Santo limpia santifica bendice mi cuerpo si a lo mejor antes de llegar al Señor en tu cuerpo sabe que hubo enfermedad producto de brujerías hechicerías o te llevaron por allá esas cosas de espiritismo tienes que renunciar tienes que cortar a todo lo que pasó en ese cuerpo y declarar hay una sangre del Señor que me limpia que me levanta si el Señor sabe que vino hacia tu vida tienes que tener por seguro que esa sangre es poderosa para santificar para limpiar para purificar para consagrar si a lo mejor tus ojos fueron contaminados por lo que viste pornografía violencia maldad necesita decir Señor purifica mis ojos purifica mis oídos de todo aquello que escuché todo lo que contaminó este cuerpo si a lo mejor sabe que usaste tu cuerpo para la maldad hoy tienes que decirle Señor hoy renuncio a todo eso y declaro que este cuerpo se somete a ti escuche Dios unge tu cuerpo Dios bendice tu cuerpo Dios sana tu cuerpo Él sabe que te da nuevas fuerzas como el águila Él ha depositado su espíritu en medio de tu cuerpo para que sea templo del Espíritu Santo y venga santidad para que te libere por el poder de la sangre de Yeshua de toda iniquidad de toda pecaminosidad y te fortalezca y te de sanidad y te de vida un cuerpo que está consagrado a Dios carga la unción del Señor es renovado es sano y escuche la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que aprender sabe que a sujetar nuestra vida a la palabra del Señor a quebrantar esta carne de rodillas en ayuno a venir como un sacrificio vivo agradable y aceptable al Señor dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8 versículo 5 los que viven conforme a la naturaleza humana fijan la mente en los deseos de tal naturaleza en cambio los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu versículo 8 la mentalidad dice la mentalidad pecaminosa es muerte mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios pues no se sujeta a la ley de Dios y no es capaz de hacerlo escuche Dios nos demanda que este cuerpo sea consagrado a Dios que nuestro Espíritu sea lleno de la palabra y que la mente sea renovada por la palabra por eso dice que no nos amoldemos al mundo sino que seamos renovados a ser lo nuevo porque si tú tienes una manera de pensar conforme la palabra así mismo vas a actuar es un pensar un sentir un decir y un hacer versículo 10 dice pero si Cristo está en ustedes el cuerpo está muerto a causa del pecado pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia y me encanta este versículo 8 tenemos la obligación de vivir conforme al Espíritu sabe que Dios había hecho al hombre para que viviera muchos años pero por causa del pecado Dios dijo no contenderá mi espíritu con el hombre vivirá solamente 120 años al día de hoy la gente solamente vive 70 dice el Salmo 90 y si le alcanzan las fuerzas si acaso llega a los 80 porque Dios ama celosamente el espíritu que ha hecho reposar en nosotros cuando tú consagras tu cuerpo a Dios cuando tú cuando tú haces que las sobras de la carne se quiten de tu vida y haces que el fruto del Espíritu se manifieste tal vez me dices cuáles son las sobras de la carne pleito contiendas hechicerías distensiones arrebato de ira esas son las manifestaciones de una naturaleza carnal y eso contamina el cuerpo cuando sale del corazón malos pensamientos palabras feas obscenas distensiones todo eso que sale contamina el cuerpo pero si te renuevas entonces va a salir palabra de bendición habían personas de la antigüedad que eran llenas del Espíritu Santo usted mirará como la palabra de Dios dice que Pedro fue lleno del Espíritu Santo y la sombra sanaba su ropa estaba impregnada de unción usted encuentra sabe que en la historia hace poco como Katherine Kuhlman era una mujer llena del Espíritu Santo su cuerpo lo consagró a Dios y cuando esta mujer pasaba la gente caía en el poder del Espíritu Santo eran llenos del Espíritu Santo recibían sanidades recibían el bautizo porque la presencia de Dios habitaba en el cuerpo de una mujer que decidió rendir su vida al Señor y estos son los tiempos donde decimos Señor que tu Espíritu se ha derramado sobre toda carne Dios tiene un plan de derramarlo aún sobre toda la humanidad eso no fue solamente allí cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés eso también es para este tiempo donde Él derramará de su Espíritu sobre los hombres y las mujeres sobre los niños sobre los ancianos una persona llena del Espíritu es una persona donde el Espíritu rebosa por eso se le aparecieron como lenguas de fuego el Señor quiere traer ese fuego que purifica ese fuego que santifica ese fuego que te lleva en pasión a ver milagros sanidades a ser portador ¿sabe qué? de una palabra que transforma ese es el Dios que tenemos que toma este pedazo de carne y ha hecho reposar su Espíritu en nosotros y nosotros por amor a Él y respeto su nombre necesitamos ¿sabe qué? doblegar esta carne y consagrar nuestro cuerpo al Dios Santo vivo y eterno Aleluya escuche el peor enemigo del avivamiento es la carne esa carne que le da pereza orar le da pereza leer la Biblia le da pereza ayunar esta carne se levanta y se opone como una enemiga a las cosas del Espíritu por eso hay que sujetarla al Señor esta carne no es la que manda es tu Espíritu el que le ordena que se sujete y si tú eres lleno de la presencia si tú eres lleno 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 el Señor hará que ríos del Espíritu broten de ti broten de adentro de ti que el fruto del Espíritu sea manifiesto en ti que su presencia que su unción te llene aleluya aleluya escuche tercer enemigo Satanás Satanás es el príncipe de este mundo Satanás diablo acusador calumniador son los nombres que recibe es conocido como el maligno el enemigo de Dios el que acusa el que acusa a todos los hombres delante de la presencia de Dios aun esos que no conocen del Señor a esos también los acusa escuche el príncipe de este mundo que es Satanás dice la palabra segunda de Corintios el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio el cual es a la imagen de Dios el príncipe de este mundo ciega a través de la idolatría a través del pecado a través de la testarudez dice la Biblia que el que es idólatra es ciego como la imagen sordo como la imagen modo como la imagen semejante a ellos son los que adoran y quien está detrás Satanás el vino a matar a robar y a destruir persigue a los creyentes persigue a la iglesia los incrédulos que hacen lo que él quiere son los que se va a llevar arrastraditos para el infierno él sabe que le queda poco tiempo está escrito hermana está escrito en la palabra de Dios estos son los tiempos de decirle diablo tienes que soltar a esa persona a esa familia a esa persona que está en la calle a esa prostituta la sueltas en el nombre de Yeshua Escuche dice la palabra del Señor que estando el enemigo lleno de pecado hizo caer Adán porque el diablo no tiene nada bueno y escuche al propio Señor Jesús le ofreció las cosas del mundo se las ofreció por eso con el engaño hace que usted se apegue al mundo que usted ponga su carne al servicio de él y las mentiras que no es necesario que te conviertas si o no que no busque de Dios que después que mañana que él no existe cuántas cosas usa el enemigo pero escuche primera de Pedro dice practiquen el dominio propio manténganse en alerta su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar mire lo que dice la biblia resístalo diga conmigo yo lo resisto manteniéndose firme en la fe sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos escuche él busca poner enfermedad poner aflicción él busca dividir una iglesia provocar divorcios pone voces para que la gente se suicide sabe que hace confundir dice que si usted recibe la palabra y no la entiende dice que las aves se comen esa semilla que es lo que hace engañar desanimar levantar a los enemigos para que se vengan contra ti pero si tú eres un hijo de dios el ángel del señor acampa alrededor de sus hijos y los defiende si tú eres un hijo de dios tienes que tener claro el dios que tú y yo predicamos cuando tú eres un hijo de dios sabes cuál es la posición realmente del diablo fue destronado le fueron quitados las llaves sabe cuál fue la posición está bajo tus pies porque jesús de nazaret al morir y al resucitar lo venció dice la palabra que ya fue juzgado y sabe algo las obras perversas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia del señor tú tienes que saber que él está debajo y dice el señor yo les he dado poder y autoridad para destruir todo el poder de las tinieblas y nada le puede hacer daño en el nombre de yeshua echamos fuera a sus demonios dice jesús de nazaret yo veía satanás caer del cielo como un rayo donde están los que se pagan y me dice aunque te levantes como mi enemigo te recuerdo que ya fuiste vencido ya fuiste vencido el señor dijo vayan y en mi nombre echen fuera demonios nosotros nos tenemos que levantar en la autoridad en el poder y la autoridad de jesús de nazaret una iglesia militante una iglesia guerrera donde están los guerreros de oración que dicen ahora mismo estorbamos la zona del infierno no van los hechizos que se levantan contra la iglesia dice tu palabra señor mi dios amado que tú viniste a deshacer la sombra del infierno tú viniste a deshacer la sombra del diablo y nos diste poder y autoridad para arrancar vamos para derribar para arruinar para destruir todo plan del infierno ahora mismo arrancamos toda semilla que el diablo puso de discordia toda semilla de maldad ahora la arrancamos digan la arrancamos y la echamos fuera 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 en el nombre de jesús de nazaret oh ramama que en deria mazondra va sella ahí donde está dile señor gracias por tus oraciones estamos en el mundo pero no somos del mundo así que las obras del mundo no nos pueden atar ahí donde está dile señor yo le recuerdo a satanás su posición le recuerdo y le ordeno que suelta las almas que suelta ahora mismo esos hijos esos matrimonios se va fuera toda enfermedad se va fuera toda artimaña todo plan perverso salvo arruinamos en el nombre de jesús jamashía donde está y donde usted está levántese y diga hoy declaramos la victoria hoy declaramos la victoria hoy levantamos muros de intercesión alrededor de las casas alrededor de la iglesia hoy ponemos bajo el pacto de la sangre del cordero matrimonios finanzas pertenencias relaciones de reino vamos diga yo pongo 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 bajo el pacto de la sangre del cordero ahora mismo señor mi Dios amado todo lo que tú has puesto en promesas la salud señor los recursos el ministerio están bajo el pacto de tu sangre y declaramos que no hay pacto santero hechicero palero que se pueda levantar porque hay una sangre mayor esa sangre que nos habla de una victoria esa sangre que desarmó al diablo que destruyó sus obras y que nos da la victoria ahí donde está dile señor aleluya declaramos que esos enemigos ahora mismo el mundo no podrán cantarte diga ahora mismo toda distracción que viene del mundo ahora mismo se destruye en el nombre de Yeshua y le hablamos al mundo señor mi Dios amado como tú dices que se echa la red para que muchos pescados señor salgan así declaramos señor cosecha de almas ahora mismo a través de los medios a través de la predicación a través de la intercesión hablamos salvación a las almas donde quiera que estén declaramos que la luz del evangelio ilumina sus ojos la luz del evangelio iluminan sus ojos en el nombre de Yeshua Hamashia RBB Kandarama Sondara Basendre Besendre derrama de un unción mayor señor sobre tus hijos sobre tu pueblo señor mi Dios amado y establecemos el reino de los cielos para avanzar contra viento y marea cuánto dicen amén cuánto dicen amén contra viento y marea y en esta noche declaramos sobre tu vida la victoria ahora mismo todo lo que quiera acusarte del mundo no lo puede hacer porque el enemigo no te podrá acusar hoy declaramos que será luz y sal para el mundo hoy declaramos que el equipamiento que Dios te dio habrá milagros sanidades señales a través de tu vida hoy declaramos que no importa lo que esté pasando en esta situación mayor es el señor que está en medio de ti él es el que abre camino él es el que te sostiene él es el que te da la victoria en el nombre de Yeshua Hamashia tú que estás con hambre y pasión por el señor recibe del señor declaramos ese fuego de la presencia que toca 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 tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret declaramos fuerzas nuevas para ti declaramos ahora esa sanidad divina ahora 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 que tu cuerpo sea renovado por el poder de la palabra sea ungido en el nombre de Yeshua Hamashia que todos aquellos que tienen hambre y pasión verán como Dios los sumerge en ese aceite fresco en ese derramar de su presencia que ríos del espíritu fluirán a través de ti en el nombre de Jesús de Nazaret aleluya aleluya señor envía tus ángeles ahora mismo alrededor de las casas de las familias de la iglesia en el nombre de Yeshua Hamashia y tú que estás ahí conectado queremos decirte en este momento te invitamos para que tú abras tu corazón y recibas a Yeshua en tu vida como señor y salvador ahí donde está yo creo que usted ore conmigo y diga amado Padre celestial y Dios bueno diga yo reconozco que he pecado de muchas maneras señor me arrepiento dile conmigo señor te necesito te pido perdón por todo pecado que he cometido de palabra de pensamiento dile renuncio a todo pacto con el enemigo y declaro que soy libre en el nombre de Yeshua Hamashia reconozco que Jesucristo el Mesías es el hijo de Dios que murió por mí en la cruz para perdonarme para sanarme para darme vida eterna levanta las manos y dile Espíritu Santo llena mi vida te damos gracias señor con todo nuestro corazón Padre celestial gracias por amarme por perdonarme y por darme la salvación escribe mi nombre en el libro de la vida no lo borres nunca amén y amén quiero dejarlos con mi esposo amor bueno mis amados cuánto fueron bendecidos con ese mensaje diga amén allá en casita donde usted está conectado y de verdad que aprendimos hoy esos tres enemigos de un creyente de tu vida de usted que me está viendo que es el mundo su naturaleza pecaminosa y otro enemigo como nos enseñó nuestra profeta Satanás o el diablo el enemigo está influyendo en la vida de las personas para que no busquen de Dios sino se mantengan en un ateísmo en un intelectualismo humanismo cierto que hoy en día impera por todas las nociones y ese es el mundo mi amado que es el mundo el mundo es el sistema anti Dios que es el humanismo anti Dios donde el hombre es el que gobierna todo pero nosotros sabemos que por encima del hombre del ser humano está Dios el creador del universo el padre celestial así que mi amado si usted hizo esa oración de salvación usted ya es un hijo de Dios usted es parte de la familia de Dios ya usted tiene ese acceso al Dios Padre creador del universo por medio de quien de Jesucristo que ahora está en tu corazón así que lo animo si no tienes un lugar donde congregarse aquí está Río de Agua de Vida para que vengas a continuar ese crecimiento espiritual te vamos a 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 leer a leer la Biblia y ahí vas que venciendo esos tres enemigos de tu vida espiritualmente hablando así que están las puertas de la iglesia abiertas y bienvenido a la iglesia entre el río de agua vida también quiero decirte que tenemos nuestras reuniones de casa de paz los miércoles 7 y 30 conéctese con las redes sociales de la iglesia interna del río de agua de vida a la palabra de Dios dice que honremos a Dios con nuestros diezmos y ofrendas es una una señal de agradecimiento de lo que Dios hizo en nosotros si es un mandamiento usted sabía que dar nuestros diezmos es un mandamiento si lo dice la palabra entonces como señal de gratitud y obediencia yo quiero que ahí tome su diezmo tome sus ofrendas porque eso le agrada a Dios dice la palabra de Dios que no venga a la casa de Dios con las manos vacías siempre aparte lo que le corresponde a Dios y Dios te va a bendecir y te va a multiplicar y te va a abrir puertas de negocios va a bendecir tu salud te va a dar ideas creativas para el negocio si ve entonces eso es que buscar a Dios eso es respetar a Dios que cuando tú haces tu presupuesto mensual pones a Dios de que de primero gracias te damos Señor por este momento en la cual Señor levantamos ante el Dios Padre Todopoderoso nuestros diezmos ofrendas votos primicias Señor de que lo de lo que tú nos has dado te damos a ti lo que te corresponde Señor lo hacemos con alegría de corazón lo hacemos Señor por obediencia lo hacemos por amor a nuestro Dios que es el que nos ha dado y te ha dado ese trabajo te ha dado esa oportunidad laboral y Dios te seguirá abriendo puertas bendícelos Señor multiplícalos ensancha sus empresas Señor y dale sabiduría para que puedan Señor desarrollar emprendimientos Señor y que sus empresas Señor hayan gracia y favor en el mercado en el comercio Señor a nivel nacional e internacional que Dios te bendiga y reciba Jesús esos 10 ofrendas hemos orado con acción de gracias amén y amén bueno mis amados Dios me los bendiga gracias Señor sometemos Señor a tu presencia y rendimos nuestra voluntad a ti Espíritu de Dios queremos hacer tu voluntad Señor en este lugar nada más importa Señor más que tú mientras los cielos se abren te adoro y yo respondo al ver tu gloria caer que hoy tu gloria desciende en nosotros es que tu amor invada toda mi ser Santo Espíritu de Dios sopla en mí Santo Espíritu de Dios sopla en mí Santo Espíritu de Dios sopla en mí sopla en mí sopla en mí sopla Espíritu de Dios bienvenido a este lugar vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo de Dios mientras los cielos se abren te adoro y yo respondo al ver tu gloria caer que hoy tu gloria descienda en nosotros es que tu amor invada todo mi ser Santo Espíritu de Dios sopla en mí vamos dile a él Santo Espíritu de Dios sopla en mí Santo Espíritu de Dios sopla en mí sopla en mí sopla en mí Santo Espíritu de Dios Sopla en mí, Santo Espíritu de Dios Sopla, sopla en mí, Santo Espíritu de Dios Sopla en mí, sopla en mí Sopla en mí, sopla en mí Sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Señor Sopla en mí, sopla en mí Sopla en mí Que los cielos se abran hoy Que los cielos se abran hoy Que los cielos se abran hoy Espíritu ve, que los cielos se abran hoy Que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy Espíritu ve